UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Gas avanzando Nueva zona segura localizada Vamos para allá Primeiro aqui Vamos para allá El gas está aproximando El movimiento Vamos para allá Vamos para allá Afirmativo Vamos para allá Vamos para allá No tiene batería Atacaré a la torreta Vamos para allá Vamos para allá Gas aproximándose Gas aproximándose Zona segura reubicada Vamos para allá ¡Gas acercándose! ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! ¡Helicóptero enemigo! 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 Gas acercándose, vean la nueva zona segura Tengo movimiento En movimiento Oye, estamos del mismo lado Hostile Contacto Contacto UAB enemigo arriba Hostiles en el área Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Estás perdiendo terreno Debemos ir a la zona segura ¿Qué? 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 Recibido Es tu última oportunidad. Termina el trabajo. Estás entre los cinco. Mantente alerta. Vamos a estar con la fuerza. Colocando explosivos. ¡Victoria! ¡Muy buen trabajo! ¡Muñadme para parar! ¡Muñadme! ¡Muñadme! ¡Muñadme para parar! ¡Muñadme para parar!